oración para que los ángeles eliminen cualquier embrujo amados ángeles por favor cúbranme en su manto divino de protección y eliminen cualquier hechizo embrujo que me haya sido enviado en cualquier momento lugar o dimensión de ser apropiado regresen la energía al remitente o disipen la energía a dios para que sea transmutada por favor séllenme en su protección amorosa gracias porque yo sé que así es y así será amén bendiciones si queréis alguna oración en especial por favor déjemelo en los comentarios mucho amor